qué onda entonces esa es la siguiente clase perdón por el retraso estuve medio ocupado con los proyectos estos días y no tuve mucho tiempo para grabar esto pero pues ahora si no uy lo he de alinos para ustedes pero lo que vamos a ver ahora son dos principios de la animación los vamos a combinar en un solo ejercicio pero pues son dos diferentes uno es straight ahead el otro es post post y el straight ahead quiere decir animar como a la marcha y el post post es el ir marcando poses para seguirlas entonces vamos a poner algunos ejemplos medio burdos pero como para darnos una idea y pues en realidad con el ejercicio burdo ustedes ya tendrían lo suficiente para para hacer esto pero pues si de ahí quieren ver el resto del tutorial pues bienvenidos no en realidad lo que vamos a explicar primero es muy corto pues más allá de todos los principios que hemos visto estos tienen que ver más con la producción o sea con cosas que en cuestión de producción te ahorran tiempo y que simplemente representan dos tipos de animación que se usan para cosas distintas no por ejemplo hemos visto continuamente que podemos hacer un círculo avanzar unos fotogramas poner papel cebolla hacer la siguiente pose avanzar unos cuantos hacer la siguiente pose avanzar unos cuantos hacer un rebote y después que llegue aquí no y entonces tenemos esto una cosa que tiene poses y lo que vamos a hacer es dibujar los del medio no esto es post post marcamos ciertas poses claves y luego dibujamos lo que hace falta uy me equivoqué y luego dibujamos lo que hace falta no que es una cuestión de hacerlos los in between digo los keyframes o sea las poses clave y luego hacerlos los in between que los invitados pues son los dibujos que van en medio y así pues ya saben que ya saben que es porque lo hemos estado manejando en las demás clases no y pues termina como de rellenar la animación y ahora el street ahead es un tipo de animación más libre que es por ejemplo con el que se anima el fuego o una gota que cae o una mancha no por ejemplo yo puedo tener este círculo y el círculo va a estar lleno de de baba no entonces para animar la baba conviene mucho más dejarse llevar y comprender la naturaleza de ella que estar haciendo como poses clave no como adelantarme aquí y ahí voy adelantarme aquí y dibujar la siguiente pose no no es mejor para este tipo de animación irle seguido no estamos aquí luego aquí hacemos la baba como que va perdiendo forma luego en el siguiente tal vez todavía más luego vamos al siguiente y empezamos a hacer que esto se estire muchísimo para que sienta el peso y uy no se pone lento no es mi culpa y luego éste empieza a cambiar esto se empieza a hacer demasiado y aquí por ejemplo lo voy a poner yo creo que esto ya se separa como es una gota aparte y eso crea este nuevo efecto no como que hizo temblar el resto de la masa ese separamiento esto se va esto se aloca un poco y ahora empieza a hacerse gravedad aquí no es el chiste como que uno va improvisando la naturaleza del material porque lo va como comprendiendo antes que predecir el siguiente movimiento y más porque estas cosas pues así son no las las cosas físicas tienen unas respuestas naturales al que puede ser su movimiento y no necesariamente necesitas planearlo para que tenga sentido y así no pues ahí tenemos ese movimiento blobesco y entonces pues en general son esos tipos de animaciones ambos son válidos sólo son para diferentes cosas y estilos por ejemplo si recuerdan el cortometraje de The Hat era un estilo straight ahead como que se dejaba llevar por la figura se notaba que iban como improvisando no creo que estuviera improvisado yo creo que si había una esencia de poses clave pero que no se basaba en las poses clave para el movimiento sino que se iba transformando de una cosa a la otra tal vez era una combinación pero suele hacerse de esta manera las cosas quieres que se sientan sólidas y que el dibujo no pierda la forma porque el pedo de esto es que por ejemplo tú puedes empezar dibujando este huella aquí así y luego yo voy al siguiente y sólo viendo la anterior pues trato como de ir imitando el movimiento comprender que quiero que haga tal vez ni siquiera tengo tan claro qué es lo que va a ser no y si hiciéramos el el post post tendríamos muy claro así como de qué va a ser y con qué movimientos entonces podemos planear mejor algunas cosas pero pues para cierta naturalidad puede convenir más este estilo o para ciertos elementos no no es no es regla y el pedo aquí por ejemplo es que lo que quiere explicar en realidad es cómo cambia la primera figura en contraste con la última como hay un menor control sobre las dimensiones de del personaje no del objeto lo que sea entonces el post post tiene ciertas ventajas en producción también quita tiempo pero al mismo tiempo te lo ahorra porque está mejor planeado pero pues dan diferentes estilos son para diferentes cosas los dos son válidos y este es en sí la clase el resto va a ser que voy a hacer un ejemplo de lo que podrían hacer porque lo que ustedes tienen que entregar pues lo mismo de siempre no algo de de 10 segundos puede ser a 8 puede ser a 12 oa 24 frames no los 10 segundos tiene que haber movimiento pero pues ya saben tiene que ser tiene que estar justificado por el producto entero pues ya saben no ocupan que todo sea así completamente animado puede haber muchas pausas aprovechen las pausas les recomiendo entre otras cosas que animen fuego que animen agua que animen viento esto no parece viento a ver que animen viento que animen electricidad de elementos naturales entonces lo que van a hacer es que en su animación de 10 segundos tiene que haber las dos tiene que haber un elemento que se haya generado con poses clave y otro elemento que se haya generado de manera natural no por ejemplo sería tan fácil como tener una una rana y ya sea que la rana salte a un estanque y en el estanque el agua se mueva pues como tiene que mover no de manera natural o o incluso no sé imagínense no sé hacer mapaches pero a ver no esto no parece un mapache que feo está bueno imagínense que es un mapache no no parece un mapache tal vez solo por la cola imagínense un mapache y al lado que haya no sé una fogata y el mapache puede estar bailando y la fogata pues moviendo el fuego no eso contaría como el ejercicio y pues simplemente que se sienta como una escena más o menos terminada no ya entre más avanzamos pues entre más estilo le pongan más pueden saber en qué se ahorran el tiempo y a qué se lo invierten no a qué segundos o qué detalles y le ponen mucha animación y qué cosas son más como trucos no porque si el baile es muy bueno y dura dos segundos pues en realidad lo pueden repetir los 10 no tal vez puede haber ligeros cambios o el fuego si puede cambiar siempre pero son trucos que ustedes van aprendiendo simplemente cuando ustedes lo miren que sientan que es un trabajo que vale la pena no y ahora sí voy a comenzar a mi propio ejemplo voy a abrir este documento en blanco y voy a meter un personaje y un fondo que son los que voy a trabajar para que vean un poco de producción a un nivel más específico que es por ejemplo esta es una hoja de personaje que hice para este personaje se llama ego es una un personaje con mucha curiosidad pero que se enoja muy fácilmente está en búsqueda de quién es este es el escenario donde va a ocurrir su sus acciones él va a estar aquí y algo va a aparecer por acá pero creo que si quiero algo más o menos así y tal vez después puedo usar el escenario completo pero ahorita creo que lo que necesito es algo así vamos a ver un poco tal vez algo sí bueno por ahí algo así y vamos a quitarle esto vamos a poner el personaje en otra capa entonces la hoja de personaje debería tener más poses pero por huevón sólo le puse estas se supone que tienen que ser los ocho puntos o sea mirando mirando hacia acá mirando derecho mirando hacia acá luego el contrario que es como hacia allá luego hacia atrás que si lo tengo luego el de acá luego totalmente de perfil el perfil de este lado no y ustedes dirán pero por ejemplo este lo puedes voltear ya tienes el de acá pero en realidad no porque este personaje es asimétrico y va cambiando el lado del que está la capa y pues otras poses de referencia no como algunos movimientos que podría estar haciendo mi personaje pues tiene la ventaja de que ya tiene incluidas los tipos de animaciones él se va a animar por post post y su fuego cabello y yema se va a animar con el straight ahead no entonces lo voy a animar aquí va a bastar aquí se va a sentar va a llegar otro personaje se va a enfadar y lo va a querer eliminar lo voy a animar a ocho cuadros por segundo no va a pegar tanto generalmente animo a 12 creo que dos es mi favorito pero pues mucho pedo mucho mucho pedo entonces voy a hacer las poses clave y luego voy a escoger la separación entre ellas no entonces bueno el personaje ya va a estar aquí y pues siempre hay que tenerlo a la mano no como de referencia entonces en este caso lo voy a poner un poco más acá voy a tratar de imaginar la altura real creo que es algo así y vamos a escoger un grosor en este caso ahorita está en ocho pero supongo que es demasiado pero como es el boceto tal vez no es para tanto pero ahorita voy a ponerle una capa blanca para que el escenario no me esté estorbando y va a tener como un 50% ahí está ahí voy se hizo negra ahí está ya se ve más pálido entonces cuando dibuje no me va a estar perdiendo la línea y a esta capa le voy a poner un boceto y vamos a ver pues vamos a ver con este color de línea y aquí tengo incluso su entidad de color que supone que esta cosa es como una especie de porcentaje de los colores del personaje y cuando tú lo ves tienes que identificar al personaje o sea con el tiempo hay unas paletas de color que son tan identificables que tú las ves y sabes qué personaje es y en este caso pues a partir de aquí te vas dando cuenta del contraste de los colores si aquí ves que se ve muy muy mal como que hay unos colores que no están en el mismo nivel de saturación pues te vas dando cuenta y los vas acomodando y en este caso pues decidí estos con ayuda de una amiga que sabe más de color para estos específicamente pero bueno entonces vamos a animar a este güey el lo que sería el boceto él estaría aquí parado a ver algo así tal vez la cabeza más chica tal vez un poco más chica algo así y ahora sí aquí el cuello aquí los hombros su torso de este güey es especialmente pequeño porque tiene como las piernas levantadas entonces por aquí ya ocurre la bifurcación hacia los pies que no es que sean muy largos sino que se supone que está como roto de la entrepierna y bueno va a estar aquí lo que va a estar aquí unos segundos y lo único que va a ocurrir es que la capa va a estar agitándose la capa la tiene para esconder su brazo va a tener sus sus ojillos su cabellito bueno es cabello y si supongo que va a estar así su mano llega un poco más abajo de lo que debería llegar una mano normal algo así ese sería el boceto del primer movimiento luego vamos a hacer el siguiente como dije se va a quedar un rato ahí voy a marcar que debe cambiar como esto el cabello y la y la capa voy a hacer unos tres para ejemplificar eso entonces eso es un poco mi planeación del straight ahead porque estoy marcando que aquí incluso como lo estoy haciendo avanzar uno tras otro entonces al fin y al cabo esta es la planeación no es el efecto del straight ahead específicamente algo así vamos al siguiente y uno más para marcar que cambios drásticos en sus movimientos naturales sus ojos su hombrera su brazo sus piernas y otro movimiento distinto tal vez ahora si baja no no está muy larga y lo que voy a hacer es que les voy a poner un fotograma extra a cada uno F5 F5 y los voy a duplicar porque esto es como una especie de de staging donde solo está ahí el mono ahí está es la idea de que ese mono debe estar ahí entonces después de que ya se marca donde debe estar va a voltear hacia arriba y se va a sentar a meditar entonces voy a marcar que voltea hacia arriba algo así algo más o menos así suben los ojos e incluso yo creo que el cuello se estira entonces lo marcamos algo así y cuando voltea yo creo que todavía no va a mover la mano a ver o si va a mover la mano de una vez no, no, todavía no tal vez si la cintura un poquito y el pie eso sigue igual bueno se va a poner más en pose y ahora sí en la siguiente ya directo al suelo ok voy a marcar cuando ya está abajo y luego veo cuál falta en medio tamaño de su rostro más o menos aquí un poquito de lado su cuello sus hombros la hombrera su pequeña su pequeño torso y luego de aquí pues va a tener una manera un poco extraña de sentarse a hacer la flor del loto porque pues tiene las piernas muy largas pero en sí es más o menos así primero sube esta cosa la capa porque pues hizo un empuje hacia abajo y va a hacer algo así el brazo entonces así no va el hombro el hombro va a ir un poco más así y luego lo va a poner en medio como como se llama ese mudra en el que tienes los dos brazos así bueno no me acuerdo también este se estira y entonces en el siguiente va a ser lo mismo pero planeando que esto llegue a su posición original y ya pues el monito esto es más como el animático pero quiero que me queden claras muchas cosas este va a bajar un poco se va a marcar el la hombrera algo así y a ver yo creo que algo así la capa hasta que llega a este punto en el que cierra los ojos la flama se calma la hombrera y la tela están calmadas y le cubren la parte que le tiene que cubrir la mano se está acercando tiene la posición y hasta que ya deja la mano en donde tiene que estar algo así bueno creo que lo voy a hacer así la capa ya totalmente caída esas piernas y luego esto y la calma hasta que tenga los ojos más neutros algo así y vamos a ponerle un poco más de tiempo mira para arriba se va para abajo este pueden ser solo dos este uno uno y uno hasta que se queda aquí un buen rato vamos a ver tal vez aquí voy a marcar primero un F6 aquí de que voltea para arriba que estos sean dos F5 y aquí que voltee un poquito más para arriba para que tenga más sentido que lo haya marcado primero con movimiento y luego no como que está más curioso y se mueve más y ahora tiene que subir el brazo antes de que llegue a este punto así que aquí le voy a poner más tiempo y aquí le voy a poner que lo empiece a subir algo así eso va a mover un poquito todo vamos que ya lo suba completo no que lo empiece a subir de que ya va a hacer el movimiento y lo voy a dar ahí baja entonces aquí quito fotogramas y aquí pongo más y de aquí solo queda que llegue el que lo va a interrumpir voy a poner otra capa arriba creo que esto va a durar más y el personaje va a llegar como por aquí y va a ser una cosa así lo voy a poner primero mirando hacia la cámara algo así con unos colmillos y con unas patas muy largas con dos dedos y si los dedos mejor puntiagudos algo así vamos a mover y aquí es cuando ya llego entonces vamos a poner unos cuantos fotogramas extras acá antes de que llegue tiene que hacer unos movimientos y los primeros y los primeros son pues de que va llegando desde arriba algo así luego aplastado este personaje va a tener mucha squash y luego y luego el de arriba algo así colmillos los pies más o menos en la misma posición los voy a ir corrigiendo conforme lo empiece a dibujar bien ahorita solo quiero marcar los ritmos hasta que se voy a ir meditando y de pronto pum llega ese güey tal vez menos que dure menos tiempo antes de que llegue pum creo que solo le agregaría tiempo ah, saben que no le voy a agregar tiempo o bueno, si, si en el siguiente, aquí aquí si va a ir un un in between y de ahí voltearía para acá algo así entonces aquí unos cuantos fotogramas para que llegue luego en ese mismo movimiento voltearía para acá como en un giro de cabeza que el giro de cabeza es uno de los movimientos que siempre tienen que aprender a hacer en animación entonces ahorita vamos a ver un poquito de eso como por acá de que ya empieza a casi ver a ese güey y algo así y lo siguiente es que aquí se aplasta un poco como de que eso es muy curioso y muy hiperactivo algo así vamos a ver como va ese güey llega ahí está justamente eso quería transmitir y después tiene que voltear a verlo a él así que se va a parar y para eso ya va a empezar a mover los pies y va a abrir la boca donde se va a apreciar que adentro tiene otro ojo y estos serían unos tres y va a ser para voltear para acá entonces va a quedar casi igual y va a estar sonriendo se va a ver el ojo se va a ver el otro ojo como ya viendo hacia allá tal vez este que se nota que viene de este lado esta pierna así y esta tal vez como si estuviera de este lado del personaje algo así algo así y de ahí solo que volteamos la cabeza la boca más abierta el colmillo más más libre algo así se encuentras como una especie de de víbora y al mismo tiempo pues ni de pedo es una víbora no entonces algo así se está como torciendo para para poder voltear tal vez este más derecho y esto va a ser más o menos así y lo va a abrir más la boca algo así el otro colmillo más plantado el pie y esto también y ahí es cuando el otro se va a dar cuenta de lo que está pasando entonces aquí alargo este y él se va a dar cuenta como desde aquí donde va a abrir los ojos y el fuego va a aumentar vamos a ver cómo queda no va a ser después si no no tiene timing se siente bien raro como de aquí y él se da cuenta esta cosa está así y lo que él va a hacer es matarlo bueno no matarlo le va a disparar donde pongo ahí se dio cuenta aquí mueve la mano como apuntándole algo así y la yema se vuelve más más fuerte entonces aquí reacciona él y reacciona él porque esta cosa se empieza a venir para acá y este voy va a reaccionar uy uy esto esto no va a reaccionar este voy va a reaccionar y se va a bajar un poco como que no entiende lo que está pasando algo así supongo que va algo así está bien entonces para este punto este wey ya armó su su poder y unos cuadros más como por por aquí ya crece a ver algo así y ahora lo tiene que expulsar así que va a haber un pequeño movimiento a ver hacia atrás también esto se va a mover un poquito para atrás él va a hacer esto se va a mover un poco la la cosa con la que se cubre y entonces f6 y f5 y aquí lo va a expulsar volviendo a su status quo algo así este pierno aquí el brazo lo más estirado que pueda como estaba antes y con la bola de poder lanzada completamente que va a ser algo así como la yema y algo así y un frame más acá y este güey ya va a ser historia algo así y este vato a ver lo empuja y se regresa más grande el movimiento se regresa más algo así para este de acá este güey ya no está ya se fue salió volando pum uy no no para este de acá aquí ya no está y aquí este güey no más va a acomodar un poco la mano y va a quedar como así y aquí va a recuperar su yema y para recuperar su yema a ver aquí está así aquí ok va a levantar el brazo va a levantar el brazo y va a empezar y va a empezar a venir borro esto la yema empieza a navegar f6 la vuelvo a borrar la yema ya va por aquí y y f5 f6 f5 y aquí voy a bajar el brazo y cuando lo baja la yema es porque ya ya empezó a entrar y voy a borrar y voy a borrar la mano y voy a borrar la yema que ya va a estar casi adentro por completo algo así y el brazo va a volver a esa posición hasta llegar a esto algo así f5 un rato y así tenemos lo que va a ser la animación pero no lo que es todavía es la planeación de mi animación que va a ser un straight ahead y un post a post entonces ahora voy a apagar un poquito estas capas para concentrarme solamente en como se ve el movimiento para ya empezar a dibujar vamos a ajustar la ventana quitar el resto y a ver ahí está creo que se ve bastante bien pero pues solo es el boceto yo creo que voy a subir por partes el video para que no se estén cansados no se estén cansados yo creo que se ve como se ve la ventana hasta la próxima